lo tuvo que parar el árbitro tuvo que parar el combate porque al final de este combate con una llave Kimura a Cody Rose se desvaneció y el árbitro el referee tuvo que parar el combate Cody Rose no pudo no tuvo, parece que se desmayó y ahí quedó todo para Cody Rose saludos para toda la gente que está conectado ahí saludos para toda la gente que está ahí conectado señores los Roman Reigns fue traicionado por sus primos Jimmy Uso Jimmy Uso traiciona a Roman Reigns vamos a hablar de eso en un par de minutos dice aquí en los comentarios saludos para amigo MC, saludos para Carlos dice Carlos aquí, Roman Reigns fraccionado de sus primos saludos para amigo Maximiliano saludos para Juan Camilo que está ahí saludos para Cirilo estoy preocupado de Roman Reigns vamos a ir a pasar con Roman pero sí señores Cody Rose se desmayó y el árbitro es que básicamente recuerden Cody Rose tiene el brazo roto está peleando con un brazo roto número uno número dos la historia están contando una historia de que Cody Rose quedó desmayado así Cody Rose se luce fuerte no luce tan débil deja tu like y suscríbete y creo que están vendiendo una historia esto es parte del guión parte de la historia y señores hablemos fue un gran combate se repiten Brock Lesnar y Cody Rose fue un gran combate con gran intensidad mucha violencia un combate demasiado corto considerando el tema del brazo de Cody Rose pero estuvo muy bueno vimos movidas suplex vimos como Brock Lesnar quiso llevarse a Cody Rose a suplex city vimos como le pegaron Brock Lesnar intentó pegar F5 aunque finalmente conectó su F5 y al final del día el árbitro cuando repito Brock Lesnar tenía a Cody Rose en la llave Nakamura el árbitro estaba chequeando a Cody Rose Cody Rose parece que se desmayó y ganó Brock Lesnar y hablemos del siguiente combate señores el evento estelar de la noche campeonatos en parejas en juego Kevin Owens y Sammy Sam versus Roman Reigns y solo Siokoa este combate uno de los combates muy esperados de la noche muchos fanáticos querían ver que va a pasar quien va a ganar quien va a tener el próximo título etc 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 bueno hoy era un combate muy interesante porque recuerden que Roman Reigns dejó claro ayer en el Smackdown y el en el Smackdown dejó claro que los usos no iban a estar hoy los usos no iban a estar hoy en el pay per view el combate empezó muy bien muy un combate que lo empezó fue Sammy Sam con déjame ver Sammy Sam y Solo Sokoa tuvieron un buen combate Sammy Sam y vimos como los fanáticos estaban detrás de Sammy Sam una locura total pero puntos clave de estos combates fue que número uno los usos llegaron de la nada los usos llegaron y los usos vinieron a ayudar cuando a Roman Reigns y a Solo Sokoa contaban ya en un momento muy débil del combate y los usos le pegaron sus patadas limpiaron la casa atacaron a Sammy Sam atacaron a Kevin Owens el árbitro estaba noqueado porque sin querer al árbitro le dieron una lanza el árbitro estaba noqueado entonces mientras el árbitro estaba noqueado aparecieron los usos sin querer los usos le pegaron una super patada a Solo Sokoa cuando le querían dar era Sammy Sam y a Kevin Owens doble patada doble super patada para Solo Sokoa Solo Sokoa cayó tendido y en ese momento se dieron cuenta que cometieron un error Roman Reigns estaba mirando a los usos fuera del ring y Roman Reigns le dijo entonces ¿qué hacen ustedes aquí? empujó a Jimmy Uso Roman Reigns empujó a Jimmy Uso lárguense de aquí gritándole lárguense y en ese momento nos dimos cuenta de que Jimmy Uso estaba frustrado Jimmy Uso no estaba feliz Jimmy Uso Jimmy Uso atacó al jefe tribal estaba tan frustrado Jimmy estaba tan enojado y estos problemas no eran de hoy estos problemas venían desde ayer desde SmackDown entonces Jimmy Uso venía con una frustración estaba cansado de Roman Reigns y sí Jimmy Uso atacó al jefe tribal en Night of Champions y tú te das cuenta tú te das cuenta que ese ataque ese ataque contra Roman Reigns fue lo que causó la derrota de la agrupación de The Bloodline so básicamente ¿qué tú crees que pasó? Sammy Zane y Kevin Owens vieron que The Roman Reigns estaba atendido en el piso vieron que The Bloodline estaban teniendo sus problemas Jimmy y J Uso se fueron se fueron por la rampa se fueron para detrás de batidores y justamente antes de ese para detrás de batidores se quedaron en la rampa Jimmy y J Uso viendo el combate y justo justo en ese momento Sammy Zane y Kevin Owens aprovecharon las distracciones que estaban teniendo los problemas que estaban teniendo The Bloodline remataron a solo esos colegas que estaban en el ring solo Roman Reigns quedó afuera del ring y uno dos tres Sammy Zane y Kevin Owens los nuevos campeones en pareja lo que esto significa gracias a que Jimmy y J Uso metieron sus narices le costaron el combate prende tu like y suscríbete a estas 16 personas prende tu like y suscríbete le costaron el combate bueno retuvieron le retuvieron Sammy Zane y Kevin Owens retuvieron Sammy Zane y Kevin Owens retuvieron gracias Juan Camilo por recordar me lo dio en el comentario y estamos viendo la autodestrucción la autodestrucción que mucha gente quería ver hace meses atrás mucha gente en los comentarios de YouTube me dijeron oh mira yo quiero ver ya que Roman Reigns y los usos y The Bloodline se desbaraten bueno señores para todos ustedes que querían ver la destrucción la autodestrucción de The Bloodline Night of Champion este pay-per-view es para ustedes que ya estaban cansados de ver a Roman Reigns ganando este pay-per-view es para ustedes ustedes fueron testigos de cómo el linaje se autodestruyó gracias a que Jimmy y J Uso metieron sus narices en este combate y cometieron el gran error de atacar a su privo solo Sokoa y Roman Reigns lo que significa como dijo Juan Camilo en el chat que lo próximo que viene ahora va a haber un combate seguramente de Jimmy y J Uso versus Roman Reigns para Somerslam para Somerslam puede ser posible o pueden hacer los usos versus Solo Sokoa y Roman Reigns en un combate dos contra dos para Somerslam y podemos ver una historia donde The Bloodline en la familia se autodestruye y hay muchas peleas esto puede esto puede estar esto puede estar interesante ver ver como The Bloodline entre ellos mismos pelean y se comienzan a pelear eso va a estar muy interesante en mi opinión so repito señores gracias repito 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 lo siguiente los usos le costaron a Roman Reigns salió para las 22 personas los usos le costaron a Roman Reigns hoy y muchos fanáticos van a estar felices como amigo en los comentarios aquí mi amigo a Jure Bob por fin cayó The Bloodline ve hay mucha gente que tiene esta mentalidad esta forma de pensar esta actitud de que The Bloodline debería de caer mucha gente mucha gente so yo sé que hoy hay muchos fanáticos en Latinoamérica y habla hispana están felices porque The Bloodline se está autodestruyendo